Raíz cuadrada del doble de 12. Doble significa 2, D significa multiplicación y ahora viene 12. Esto podríamos multiplicar 2 por 12, 24, pero 24 no tiene raíz cuadrada exacta porque no hay dos números iguales que multiplicados de 24, pero sí podemos descomponer. 2 baja, 12 es 4 por 3, ¿verdad? Así, 4 por 3, 12, ya está. El 4 es el que tiene raíz cuadrada exacta, ¿verdad? Lo voy a separar así y en otra raíz cuadrada multiplico los que quedaron 2 por 3, 6. ¿Cómo se halla esto? A ver, dos números iguales que multiplicados de 4, fácil, 2 por 2, 4. Acá están esos dos números iguales, salió con el 2, por eso todo esto es 2. Y baja la raíz cuadrada de 6 y esta sería la respuesta final.